cómo están cada vez de enchufe y bienvenidos al vídeo de hoy hoy estoy muy muy emocionado porque nos llegó una caja sorpresa no sé qué trae pero ya lo quiero ver estoy muy 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 excitado es un control pro de nuestros amigos de scoog gaming que la neta se la rifaron porque nos nos agarraron en el patrocinio y nos mandaron esta belleza que les voy a enseñar sabían nada más por si tú no los conoces scoog gaming es una página que hace controles profesionales de gaming te voy a dejar aquí en la descripción el link y también puedes usar mi código de descuento que te va a dar cinco por ciento de descuento que es güefer y así nada más güefer y ya entonces este vamos a enseñárselos este este es mi control pro de scoog está muy muy cabrón o sea literal le puedes cambiar todo saben les puedes cambiar hasta la carcasa después de cambiar los sticks se los puedes quitar atrás tiene como unas unos shortcuts que puedes poner cualquier combinación de botones que tú quieras entonces si quieres no sé en un juego de peleas que tienes que hacer la media luna y el gatillo lo registras y lo picas ese y ya se hace eso solo entonces neta está muy muy cabrón y aquí está la funda del control porque tenemos que cuidarlo sabes es un aparato bastante bastante caro y bonito o la funda pues trae aquí los gatillos extra que les estoy diciendo que están en la parte de atrás este a esto es una crema para que tengas más gripe en el control o sea es para que neta ya no digas que es porque se te resbaló lo que sea con esta ya la armas y pues estos son unos sticks removibles que son más cortos para cualquier cosa entonces vamos a abrir el control vamos a ver qué tal está yo creo que va a estar verguísima pero vamos a ver entonces ahí está está muy muy bonita la caja vamos a abrirlo aparte me lo mandaron en chinga o sea me dijeron está hace como tres días ya ya salió tu control y llegó hoy así en tres días a mandar un de eeuu en pinche envío mega rapidísimo que no sale cada uno quiere salir le da pena esta es este es el control quedó muy 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 verga lo que yo le cambié fue los sticks los hice más chicos porque me queda que esté tan alto a veces se me resbala el stick esto de aquí abajo se lo cambió también para que fuera blanco está súper chido está muy muy cabrón o sea neta se siente de huevos aquí atrás tiene un grip también para que no se te resbale y esté todo muy muy cómodo lo de aquí arriba también le cambió el color porque normalmente es de otro procede todo culero pero así me gustó bastante y neta está muy bonito mostrar un cable para conectarlo o cargarlo del tamaño del mundo entero o sea yo creo que lo pueden haber mandado en este cable está larguísimo que están mamá está no está puto larguísimo y aparte está como de un material como de tela está chino está resistente que bueno porque neta los cables me cagan están chiquitos porque es de las cosas que la humanidad no sé muy bien este también trae otros sticks largos porque yo como les dije los pedí cortos los dos este es un stick más largo no sé para qué usarías este o sea lo único que se me ocurre es para agarrarlo así en un juego de pelea agarrarlo así y empezar a hacer las los combos de esta manera y aparte a la verga no había no había captado eso o sea es ya trae pila infinita a la verga o sea algo que me cagan los controles de xbox one es que tienes que poner pilas al control o sea neta poner pilas al control se me hace como del siglo 10 cabrón neta sí o sea para qué quieres pilas ahora entonces ya tiene una batería integrada recargable y por lo que estaba viendo el otro día en un vídeo les duran muchísimo les duran como dos días la carga completa y si te pasas de los dos días si no estás cargando lo pues bueno ya tienes un cable de tres metros para jugar desde tu cama hasta la recámara de tus papás o sea como les dije literal se puede desacoplar todo bien le voy a quitar aquí la la carcasa está aquí muy bonita y así es un control de xbox por adentro por si nunca lo habían visto está muy muy raro se ve como se ve chingón hasta eso se ve como de terminator es el control que usaría un robot de determinator pero vean aquí le quitas el stick dices no no mames está muy cortito sobres quieres uno más grande esto ya lo pones aquí entonces ya lo cambias y pones el otro que si te gusta tú puedes personalizarlo de la manera que quieras o sea ya o sea con eso ya tienes para hacer lo que sea o sea está muy chingón que le pongan la marca de scoff por todas partes o sea este detalle de scoff por todas partes aquí se ve bastante bastante chingón me gusta bien los botones no tengan las letras de colores porque están como entre gris y negro está muy muy chingón eso y el logo de xbox de aquí también se ve bastante bastante chingón y la última parte que trae el control aparte de todo lo que ya les mostré que es la mr key que es esta cosa que trae aquí atrás y la neta no sé para qué funciona entonces vamos a descubrir para qué funciona esta cosa pero según yo es para mapear los comandos que quieres pues vamos a leer rapidísimo y ahorita les digo esta cosita que ven aquí este pequeño aparato es con lo que ustedes van a poner las funciones que les decía lo que vas a hacer es tomarla y la vas a poner aquí en el logo de scoff y cuando la pongas ahí tú vas a elegir qué cosa va a ser cada gatillo entonces estos cuatro botones es como si tuvieras combinaciones infinitas para lo que quieras entonces no sé si a ti te caga por ejemplo que cuando estás apuntando con un francotirador nada más apuntas y no también hace la mira avanzada desde un inicio tienes que perder tiempo ahí pues aquí pones apuntar y la mira avanzada y ves para adelante al más y al mismo tiempo nada haces tec y ya o si te caga no sé si en los juegos de pelea neta le veo muchísimo utilidad este tipo de cosas o se me hace casi como un control de arcade de esos que están así por cierto neta siempre he querido uno de esos pero se me hace casi como uno de esos entonces picas cualquiera de estos y ya automáticamente hace algo creo que es un poco trampa en juegos de pelea porque ahí tienes que tener un poco habilidad para hacer ciertas cosas pero las personas que juegan profesionalmente tienen los arcade sticks y cada botón que ponen es una función ya predeterminada que hicieron ellos así que no creo que sea tanta trampa o sea yo creo que está justo la neta y lo de los sticks me mamó o sea neta cambiar la altura de los sticks se siente súper diferente o sea yo sé que quizás no lo puedan apreciar nada más viéndolo pero se los juro que sí y este detalle del grip de acá está cañón o sea neta sientes que el control está firme y aparte no está tan pesado o sea yo pensé que por tener esto de más y tener el grip y todas esas cosas iba a ser mucho mucho más pesado pero no la verdad está bastante bastante chido y me mamó o sea neta me mamó esto de hecho le también le puedes cambiar hasta estas palancas y no te gustan o si no les ves uso que no sé por qué no lo harías los puedes cambiar puede ser lo que tú quieras puedes tener recursos infinitos para jugar y recuerda que así es como juegan los pros así que si tú quieres ser algún día como el profesional del juego que tú quieras de gears de halo de lo que sea tienes que conseguir un control como éste porque si no la verdad la veo muy difícil está muy cabrón ser alguien que no tiene short cost y jugar contra alguien que si los tiene y aparte te puede hacer caca en cualquier momento la verdad estoy muy emocionado por este control porque en todo lo que llevo pues ya hemos hecho algunos patrocinios así pero no lo he hecho yo nunca directamente y esto lo hice yo y con esto a mí me contactaron los de scoff así personalmente me dijeron a mí y pues quizás en el futuro hacemos algo con santi y les tenemos sorpresas ahí con scoff pero la verdad es que está muy padre entonces por favor por favor por favor apoyen a scoff está muy muy chingón se los recomiendo es un material de alta alta calidad no te vas a arrepentir de haber comprado un control de scoff gaming y la verdad está increíble o sea neta me gustó mucho se siente súper súper suave esta parte de esta parte roja todos los botones se sienten rápidos calibrados todos a neta está increíble y lo de la batería incluida o sea eso ya es otro nivel o sea que no tengas que estar cambiando las pilas o sea me libra mentalmente ya saben si quieren ser los mejores allá afuera y jugar como todos unos profesionales compren scoff porque ellos les van a dar un servicio excelente todavía si quieres ver más allá usa mi código de descuento que es wéfere así en la parte final cuando les pregunte tienes un código de descuento ponle sí y le vas a dar wéfere así en mayúsculas wéfere entonces con esto te van a dar 5% de descuento que en serio te va a ayudar bastante y pues si no sería como no sé el shipping a tu casa etcétera etcétera entonces muchas gracias scoff gaming por mandarme esto los quiero mucho muchas gracias espero que sigamos en contacto y yo me voy a probar esto en years of war y en todos los directos que se vienen sobre esto y borderlands 3 así que nada nos vemos en el siguiente vídeo bye no no